Desde que salieron de Cochabamba, la movilización de las personas con discapacidad tiene un apoyo, un can. Cuando escucha los gritos y arengas de los marchistas, comienza a ladrar. Es como si se sumaran los pedidos. Sus compañeros de marcha lo bautizaron con el nombre de Renta. El chorro no está siguiendo de Quillacoyo, de Cochabamba. Y se le quiere subir en auto, pero siempre se escapa. No quiere ir en auto, en movilidad, quiere acompañar a la caravana. El fiel amigo de los marchistas tiene espinas en sus patas. El intenso calor en la carretera provoca refrescarse. Existe un pedido a favor de Renta. Si pudiera venir un veterinario para poderle ayudar, estaba enfermo. En este pueblo tenía la pata izquierda hinchada, los axilismos listos, bien inflados. En el caso de las demandas potosinas fue petardo. Ahora, Renta acompaña a las personas con capacidades diferentes desde el 21 de marzo, día en el que iniciaron la marcha rumbo a la paz.